Estamos a un día del inicio del Gran Premio de España y aparecieron las primeras imágenes oficiales sobre las grandes actualizaciones que llevan las escuderías a Montmeló. Aston Martin se robó todas las miradas con la revelación de su nuevo auto que tiene un radical concepto inspirado en el diseño de Red Bull y ha causado revuelo por lo mismo. Hoy en Motorsport Daily vamos a repasar lo más destacado previo al inicio del Gran Premio de España 2022. Hace tiempo saltó el rumor de que Aston Martin introduciría una nueva especificación de su auto en un punto dado de la temporada 2022 en cuanto han enfrentado varias dificultades para sacar desempeño de su base inicial. Los comentarios de la prensa europea finalmente se hicieron realidad y este jueves en Barcelona apreciamos las primeras imágenes de lo que se puede llamar el AMR22P, un monoplaza que a simple vista presenta cambios notables y que enfrenta una revolución en prácticamente todo su diseño. Basándose sin duda alguna en el concepto que Adrian Newey y el equipo de ingenieros de Milton Kings establecieron para el RB18. Parece un Red Bull camuflado de verde. Repasemos cada una de las modificaciones visibles en este nuevo Aston Martin gracias a las fotos tomadas por Amos, Toby Gruner y Albert Fabrega que fueron reposteadas en sus redes sociales. Aston Martin comenzó rediseñando el sistema de refrigeración para poder adoptar un concepto de side pod similar al de Red Bull. A partir de esta modificación interna y ajuste al posicionamiento de los radiadores que ya no están completamente horizontales, esculpieron la zona inicial de los pontones tal cual hicieron los austriacos. Incluso adoptaron las mismas entradas de aire. El AMR22 tuvo desde el inicio un diseño con una especie de barriga hasta el final que ahora se elimina para crear dos rampas que buscan acelerar el flujo de aire que irá hacia la zona de los neumáticos traseros y la parte superior del difusor. Esta filosofía de la caída de los pontones con rampa también se ve aplicada por Alpine. Si nos fijamos directamente en el suelo podemos ver cómo siguieron la línea de un socavado profundo un corte más convencional en la parte inferior con respecto al que tenían previamente donde creaban dos planos. Con las modificaciones a la refrigeración removieron las branquias sobre los pontones para colocar un diseño más fino en la cubierta. El cambio interno es tan grande que hasta quitaron el bulto típico de la tapa de los monoplazas con motorización Mercedes. Una imagen dice más que mil palabras y comparando a ambos autos es más que evidente lo mucho que cambia esta segunda versión del AMR22. Siendo muy detallista se puede identificar que los cortes difieren en algunos ángulos con respecto al Red Bull. Porque al fin y al cabo las medidas de ambos autos no son las mismas y lo que hizo Aston Martin es una adaptación a su propio chasis. Por eso la proporción de su concepto varía. Pero está más que claro que los británicos copiaron la idea de Newey y aunque pueden haber pequeñas diferencias el toque es el mismo. El suelo enfrentó una revisión en la que modificaron la parte central y sus cortes hasta el punto de añadir otro deflector artificial en las puntas. Este es un aspecto en el que claramente siguen la línea de Red Bull. Además comparado con el primer Aston Martin a este le removieron otras zonas de pintura para reducir su peso. Prácticamente la parte final de los pontones y la tapa en lo superior están descubiertas. El fin de Aston Martin con este concepto es simplemente tener un auto más eficiente. El peso y el Port Poison tenían a los británicos sufriendo con su primera versión. Esto también les debería ayudar y la nueva filosofía sobre el flujo de aire les permitiría trabajar para ganar algunos puntos de carga aerodinámica. El RB18 es el auto más eficiente de la parrilla en cuanto a la relación de menor resistencia y mayor producción de carga. Por eso es lógico que le hayan echado un ojo y lo copiaran. Pero debemos recordar que el efecto suelo, el difusor y lo que pasa debajo del monoplaza diseñado por Newey se dice que es la gran clave para que funcione como lo hace. Más allá de que pongas un concepto con una superficie similar, no tienes una garantía de que te funcione igual porque simplemente también dependes del trabajo del flujo inferior para que su configuración se ajuste. ¿También copiaron el auto por debajo? Eso no lo sabemos por ahora. Puede que Aston Martin le haya dado la pelota y dé un gran salto, como puede que no. Sacar conclusiones ahora es algo precipitado. La realidad la dictará la pista y en ahora sabremos qué tanto potencial tiene el nuevo AMR22. Surgieron muchos comentarios durante la semana que indicaban que solo Stroll contaría con el nuevo monoplaza, pero la realidad es que Vettel también tendrá este fin de semana el renovado paquete. El equipo a pesar de los contratiempos por cuestiones de fabricación logró presentar la especificación para ambos pilotos. Nos dejamos llevar por el tema Aston Martin, pero los demás equipos también trajeron cambios. Mercedes lleva más experimentos para Barcelona y parece que introdujo un nuevo suelo anti-pore poison. Con el fin de reducir los rebotes, cambiaron el perfil de los bordes y trabajaron sobre ese corte estilo cuchillo que otros rivales han adoptado. Además, añadieron un deflector alrededor de la entrada a los túneles del suelo, tal cual hicieron Ferrari y Red Bull que copiaron esta idea de Wimlet introducida por Aston Martin, con la que buscan mejorar la gestión del flujo de aire en torno a la zona. Como les dijimos en nuestro video de ayer, esta fecha es clave para Mercedes por la correlación de datos entre sus autos con y sin pontones. Por lo que en su caso no todos se centrarán en los cambios visibles, aunque sí esperan que esas modificaciones les ayuden a recuperar un poco de rendimiento. De Red Bull y Ferrari, como hemos dicho, habrá varias actualizaciones, pero no tenemos muchas imágenes relevantes. En esta foto tomada por Albert Fábregas, se aprecia que el F-175 presenta cambios sobre el plano principal del alerón trasero en búsqueda de eficiencia y mayor velocidad final, sobre todo cuando abran el DRS. Las demás piezas pendientes serán colocadas mañana temprano. Estamos hablando de un nuevo difusor, cambios al suelo para combatir los rebotes y alguna modificación aerodinámica sobre la cubierta y los pontones, al parecer en la zona final. Red Bull también se guarda y sus piezas aún no han sido vistas. Pero está claro que hay un enfoque en la reducción de peso para acercarse al objetivo de los 798 kilogramos y además parece que añadieron a su plan modificaciones aerodinámicas sobre el difusor y el alerón trasero. Alfa Tauri quitó pintura al ala posterior para reducir peso. Alfa Romeo apareció con un nuevo alerón trasero sin corte en la parte superior y una sección rectilínea para aumentar la carga aerodinámica. El alerón delantero también sufrió cambios e hicieron una modificación a la carrocería, pero solo estará disponible en el auto de botas. Casi todos los equipos a excepción de Haas llevarán grandes actualizaciones. Por ahora no hay más imágenes, así que la expectativa queda para el viernes donde se revelan por completo los autos. Barcelona es un circuito de alta carga que mezcla todo tipo de curvas, alta, media y baja velocidad. Una pista donde la tracción y la estabilidad son cruciales. Es una prueba exigente para el trabajo del efecto suelo y donde la eficiencia aerodinámica jugará su mayor rol hasta la fecha con estos autos. Los equipos optan por paquetes de más carga en comparación a otros escenarios y enfrentarán temperaturas altas que nuevamente pueden jugar un papel decisivo en la estrategia. Ya que los índices de desgaste podrían influir en la disputa, aunque Pirelli lleva su gama de neumáticos más dura. En prácticas veremos a Yuri Vips debutar con Red Bull, reemplazando a Checo Pérez para la primera sesión como parte del requisito de colocar a pilotos jóvenes en al menos dos entrenamientos. El mexicano regresará a la tarde luego de que el estonio, actual piloto F2, tenga su primera toma de contacto oficial en un gran premio. Robert Kuiksa también hará aparición en la primera sesión junto a Alfa Romeo, sustituyendo a Kuan Yu Sho. Y como ya se sabía días atrás, Nick Debris tomará el volante del Williams de álbum. Les dejamos los horarios de este gran premio de España 2022. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.